Hola, vloguillos, bienvenidos al canal de VeeGames, soy Vee y estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Si, 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 he vuelto al Brawl Stars, espero también poder volver poquito a poco a lo que viene siendo el canal Tal y como lo había dejado, porque sé que muchos de vosotros me habéis dicho Vee, por favor, sube vídeos, haz vídeos, pues aquí estoy, aquí estoy subiendo vídeos Espero que me dure un poquito el tema de subir los vídeos, porque sí que es verdad Que me han vuelto a entrar las ganas de jugar al Brawl Stars Y como ya sabéis, pues yo lo dejé hace un montón de tiempo, lo dejé como en septiembre del año pasado, en 2020 Entonces, estamos aquí un poco que no sé qué va a pasar Eso sí, me he cogido, ahora os voy a explicar un poquito Me he puesto el Brawl Pass de esta temporada, que es la Fuerza Star Temporada 5, o sea, me he perdido un montón de cosas Ahora os enseño un poquito todo lo que he hecho antes de ponerme a grabar Pero la verdad es que tengo muchas ganas de volver al Brawl Stars Así que nada, si queréis que siga subiendo vídeos del Brawl Stars O de otros juegos, o de lo que sea, pero que lo haga de manera constante Dejadmelo en los comentarios, porque me ayudará muchísimo a decidir Si sigo garbando, ya no sé hablar, bueno, eso ya no lo sabía hacer Grabando todos estos vídeos, así que like enorme Dejadme en los comentarios cualquier cosita Suscribiros y activad la campanita para todas las notificaciones Porque si publico vídeos, pues os llegarán nuevas notificaciones Y si no tenéis activada la campanita, pues no os llegan Vamos a mirar un momento los Brawlers Como podéis ver, tengo 41 de 44 Porque, obviamente, como me salté Lo que vienen siendo todos los, las temporadas anteriores Vale, es Low No lo tengo Además, no sabía ni que existía Es super cute, super cute Super cute y super mono Low es frío como un témpano Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero También me ha salido Amber El otro día abrí una mega caja Y dije, no puede ser Me sale Amber Que es una nueva legendaria que no había probado Porque, obviamente, he estado bastante tiempo sin jugar Y, pues, he tenido mucha suerte, la verdad Que me haya salido Y, además, también me salió Colette Que la tengo, a ver, ¿dónde la tengo? Por aquí Me salió en una de las cajas Mira, ¿podemos mejorarla? Vamos a mejorarla ahí Estupendo, ahí la tenemos Colette, que es un Brawler cromático Y, como ya sabéis, pues ya lo sabéis mejor que yo Porque yo estoy tan desenganchado del juego ya Que quiero volver a engancharme, ¿vale? Ya hemos subido a Colette Espero que en los siguientes vídeos, partidas O lo que vaya siendo, me salga Low Me salga Byron Si se llama Byron, no sé cómo se llama Porque estoy muy out de todo esto Y Edgar, que la verdad es que Edgar me llama mucho la atención Es muy chulo Me gusta muchísimo Estos son los Brawlers que tengo ahora Solo me faltan 3 Espero que en los próximos vídeos consiga todos y absolutamente todos los Brawlers Que quiero conseguir para, como ya sabéis, completar todos los skins del juego Y todos los Brawlers Me habré dejado un montón de cosas Que habré perdido por no haber jugado este tiempo Pero bueno, no pasa nada Es lo que pasa La vida ha venido así Y no pasa nada Biloquillos Pero bueno, aquí tenemos el Brawl Pass Ya he conseguido lo que vienen siendo los 30 primeros niveles del Brawl Pass He conseguido la skin de Daryl, que no lo he probado Lo probaré en alguno de los vídeos Y he conseguido ayer, si no me equivoco Al Coronel Ruffs Ruffs O como queráis llamarlo Así que vamos a jugar directamente con él Las misiones tengo que ganar 15 partidas con el Coronel Ruffs Y además, vamos a ponernos, gana 5 partidas en el Trapajemas Así que venga, vamos allá Espero que os gusten mucho, mucho los vídeos Que os vuelvan a enganchar los vídeos Que estéis ahí súper enganchados a los vídeos de Big Games Y yo espero y deseo cumplir el hecho de hacer más vídeos Y no dejaros abandonados Porque sí que es verdad que pobrecitos que estáis abandonados por mí Me encanta el Coronel Ruffs Todavía no sé muy bien qué hace su ulti Eso sí que lo tengo que decir Porque la verdad es que he estado tan out De todo lo que es el juego y el Brawl Que... Mmm... Mmm... Miloquillos No sé lo que pasa, no sé lo que pasará Además soy un manco Si antes ya era manco, imaginaos ahora Que llevo un montón de tiempo sin jugar Vale, la ulti del Coronel Ruffs 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 Me voy a inventar su nombre Es como que hace un escudo, ¿no? Revienta y te mete un escudo Bueno, no sé, unas cosas muy raras Que espero que me lo dejéis en los comentarios Y me expliquéis, por favor Que hace la ulti del Ruffs Del Coronel A ver ¿Dónde vas? ¿Y este que está aquí AFK? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vale, revienta Por lo visto Revienta y crea una especie de escudo Que los puede mandar a todos A tomar por saco A ver, eh A ver, eh A ver, equipo No vamos bien, equipo, eh No vamos bien, equipo Bien Ahí está Además rebotan, eh Las Los ataques del Coronel Ruffs Bien, 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 bien Vale, venga, venga Poco, poco, poco Madre mía Poco No os preocupéis Si de repente Me invento un nombre Que no es el que toca De los personajes Porque como llevo tanto tiempo Sin jugar Es como What the fuck ¿Qué está pasando? Biloquillos Ya no me acuerdo Ni de los nombres Ni de los brawlers Ni de los ataques Ni de todo Pero lo que sí que tengo ganas Es de volver a jugar al brawl Porque me han traído las ganas Y ha sido en plan Me he comprado el base de batalla Nos hemos vuelto locos todos Y vuelvo al brawl stars A ver Me podéis dejar también en los comentarios Cuáles son vuestros brawlers Si es que se han salido brawlers nuevos Eh, para coleccionar me refiero, eh Para que completéis todos los brawlers A ver A ver, compañero A ver, compañero A ver, eh Compañeros Me voy 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 Y te mato Ops 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 Madre mía Es que revienta el coronel Raffs Coronel Raffs Vamos a darle pal pelo Vale, tenemos 15 Estamos Está todo controlado Bajo control No pasará nada Espero que no nos maten Y muramos entre terribles sufrimientos Pero Vamos allá Me voy por aquí, ¿sabes? En plan Arriesgando total, eh Fin de la partida Hemos ganado mi primera partida Después de 8000 años Soy estelar Como no Ahí está Subimos de rango Muy bien Coronel Raffs Además han puesto aquí Como lo de volver a jugar ¿Vale? Que salen como los emojis Estos así Los emoticonos Que ya no recuerdo Nada del juego Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero no pasa nada No pasa nada Vamos a echar otra partida Con el coronel Raffs Y yo que sé Decidme, contadme Cuántos skins nuevos han salido Eh, cuáles son los skins Más guapos Que han salido En este tiempo Que no he estado En el canal Es como que Muchas cosas están pasando Están pasando muchas cosas, eh Están pasando muchas cosas Y además Ay Ay No he llegado No pasa nada No pasa nada Miloquillos Está todo Controladated Madre mía Que ganas tenía Ya de volver a estar aquí Con vosotros Miloquillos Ay 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 Vale, a ver Nos por aquí Ahí viene Hace raff Raff Con el raff Raff No sé muy bien todavía O no tengo muy bien controlado El tema del rebote En sus ataques Sabéis Porque ya que está Pues se puede aprovechar Los misiles que lanza Y me encanta que sean dos misiles En plan dos pistolitas En plan Piun, piun, piun Parece Star Wars ¿Sabes? Es como intergaláctico Interestelar A ver Y te reviento Te reviento Y te doy pal pelo La verdad es que está Muy guay A ver, a ver Muere Entre terribles Sufrimientos Vale, vale, vale Vale, si hago esto aquí No No ha llegado a tiempo Coge, coge eso compañero Muy bien compañero Lo hemos hecho muy bien compañero Estamos muy orgullosos de ti Ay, ay, ay El Colt este El Colt Express A ver Oh, oh, oh Ahí le he dado con mi super ataque Este que hace Chup, chup Y se tira para atrás Ojo Ojo la jugada Bien hecho compañero Ahí está Ahí subimos Vamos a subir al rango 5 Al Coronel Ravs Por cierto El Coronel Ravs No me he fijado en el skin Que tiene Del pase de batalla Que creo que tiene un skin Cuando llegas al final Del pase de batalla Creo Juraría Ya no sé Ya me he perdido Ya no sé Lo que estoy haciendo con mi vida Venga, vámonos Vamos a subirle de rango Veremos el skin Del Colt Ravs Después Cuando acabe la partida Espero que le deis un like enorme Que os suscribáis Que activéis la campanita Y que me dejéis todos los comentarios Que queráis Si os está gustando el vídeo Obviamente Yo no Obligo a nadie A ver mis vídeos Ay, 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 ay De hecho Ya os dije que Mi canal El canal de Big Games Eh, es tan así de random Eh, porque yo voy a grabar los vídeos Cuando me apetezca Cuando me dé el venazo Pues me volveré a ir Y volveré Y los que me quieran Por como soy Pues que me quieran Y los que no me quieran Pues Pues que yo sí que les quiero A ver Me voy a coger esto por aquí Vigila, cuidado, cuidado Vigila Bull Mira, mira, mira El Bull está contento De que yo haya vuelto Al Brawl Stars Está súper contento A ver ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás comentando? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Vas a morir? Entreterrir los sufrimientos Ahí está, perfecto Vale, voy a tirar esto Aquí Para que lo coja mi compañero Muy bien, muy bien Chuchuchu Lo que pasa es que No sé qué hace exactamente El escudo O sea, supongo Claro, es un escudo Muy bien, Bi Eres un tío muy listo Muy ingenio Pero no sé muy bien Qué hace exactamente En el sentido de Que te da potencia de ataque De cosas O de la vida A ver Oh, perfecto Perfecto Está ganada la partida Estupendo Nos viene estupendamente Soy estelar de nuevo Bueno, a ver Pensad que la fuerza Que tengo con el Con el Ravs Es bastante poquita Bueno, las fichitas No tengo muchas fichitas La verdad El otro día conseguí Una de fichas de golpe En plan ahí Tu as de golpe Vale, vamos a mirar Lo que viene siendo El Brawl Pass Que lo tengo bastante abandonado Yo voy a continuar Luego ganando Las 15 partidas Con el Coronel Ravs Pero quiero mirar Antes de nada Las recompensas Que se nos vienen Vale, muy bien Las mega cajas Y todo esto Que lo iremos abriendo En los próximos vídeos Y aquí tenemos Lo que viene siendo Uy, la batería Pero bueno Pero bueno batería Que me cortas el vídeo Coronel Ravs Samurai Ojo eh Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Este skin La verdad es que Está muy guay Yo lo quiero conseguir La verdad Me está muy bien Me da una pena No haber conseguido A Mike Botones En la temporada anterior Ni haber conseguido A Lowlogio Ni haber conseguido A Lowray Que gracioso Lowray Pero supongo Que lo podremos Ir consiguiendo Más adelante Si sigo jugando Pues consiguiendo De la encaja Subiendo el nivel Etcétera Esas cosas Además he flipado Porque Hay como aquí Como unos eventos especiales Que no sé muy bien Lo que es Yo supongo que es La pelea robótica De toda la vida El evento normal Pero luego tenemos Eventos de trofeos Que son los que había De toda la vida Que hay un montón ahora Y luego hay Creador de mapas Que esto ya Me he perdido Yo ya estas cosas Ya me he perdido bastante No sé como funciona No sé si es que es Jugar con mapas De la gente que ha creado No lo sé Dejame en los comentarios Atrapagemas También habrá creado alguien Mapas Ganador del día O sea este es el ganador del día No sé Cosas muy random Pero esto Lo probaré En los siguientes vídeos En los siguientes vídeos También haré Como siempre Y como os tengo Bien acostumbrados A abrir Bueno a desbloquear Digamos todos Los skins del juego Pues me compraré Piper Choco Me compraré Max Connie Me compraré Bo Diabólico Que por cierto Max Connie Me encanta Es super guay Super divertido Super fantástico Así que nada Miloquillos Espero que os haya gustado Esta vuelta Mi segunda vuelta Ya después de un montón de tiempo Si os ha gustado Dadle un super mega like Enorme Suscribiros Activad la campanita Para recibir todas las notificaciones Y nos vemos en el siguiente vídeo De Brawl Stars Bye bye Chau Chau